Y habitantes de la comunidad de Emanuel nuevamente se concentraron en el vulvar Monseñor Romero para pedir un diálogo con el gobierno. En incertidumbre viven las 105 familias que residen en la comunidad de Emanuel de Santa Tecla, luego que en abril de este año se emitiera una nueva orden para desalojarlos. Sin embargo, por el momento la medida se ha suspendido. Pero si vivimos en esas obras que tarde o temprano pueden decir las noticias de desalojo, y tenemos bastantes niños, tenemos niñas, adolescentes, que no sabemos a dónde vamos a ir a parar, porque en realidad necesitamos la vivienda, no tenemos a dónde ir, necesitamos el pedacito, más que todo por nuestros hijos. Estamos como en una suspensión de desalojo temporal. Entonces nosotros estamos en la incertidumbre si nos van a desalojar o nos dejarían en el lugar. Pero el silencio es el que nos está matando ahorita. Los jóvenes, los pequeños que van a una escuela no saben si el día de mañana se van a despertar con el hecho de que van a ser desalojados y no van a poder asistir y a tener derecho a una educación. Los habitantes se mantuvieron sobre el boulevard Monseñor Romero para llamar la atención de las autoridades con la finalidad de buscar una solución a la problemática vigente desde hace varios años. Fíjense que nosotros estamos pidiendo un diálogo, o sea, algo concreto que los dejen, quedarlos aquí, ¿verdad? La alcaldía, gracias a Dios, los ha apoyado, pero no tenemos algo concreto con que podamos decir, ya los dejaron, no los quitan. La verdad es que tenemos una solución más permanente a la problemática que tenemos de la vivienda, que se nos ha prometido por mucho tiempo una solución permanente a nuestra demanda de tener un techo digno. En 2015 y 2017 también se ordenó el desalojo de los habitantes porque se consideró que no cuentan con las escrituras de los terrenos donde residen, pero no fue efectivo debido a que las personas de la comunidad presentaron amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.